En los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, el abanderado de la delegación mexicana fue el boxeador Fidel Ortiz, en la categoría de peso gallo, y participó en cinco Juegos Olímpicos, dos de ellos como peleador, dos como entrenador y uno como juez, desde Ámsterdam en 1928, concluyendo su participación en México 1968 como juez. Fidel Ortiz, en Berlín, pierde por decisión dividida en semifinales ante el estadounidense Jackie Wilson, pero vence por la medalla de bronce al sueco Sedenberg para obtener el bronce. El boxeo mexicano actualmente está en crisis debido a que su presidente Ricardo Contreras, que tiene 20 años al frente de este deporte, le ha dado a nuestro país una sola medalla de bronce, la de Cristian Bejarano en Sidney 2000.